Autoridades de la Universidad de Carabobo se reunieron este jueves 2 de julio con representantes de los cuerpos de seguridad del estado para evaluar las medidas de seguridad dentro del campus universitario de Bárbola. Durante una reunión el secretario de seguridad del gobierno de Carabobo, representantes de la policía del estado y municipal de Nahuanahua evaluaron junto a autoridades y directivos de la UC las medidas de reforzamiento de la seguridad en el recinto universitario. Hubo un diagnóstico acerca de los procesos de seguridad y la revisión de las acciones que se tomaron por los lamentables hechos hace tres semanas. Podemos decir en este momento que en la zona 1 no ha habido inconvenientes después de que volvimos a actividades, que en la zona 2 se han presentado pequeños problemas de seguridad que van a tratar de ser corregidos en las próximas horas y que en la zona 3 nos concentramos justamente para revisar todo lo que había acontecido en las próximas horas y las novedades que se van a incorporar. De hecho van a haber unas cuantas novedades el próximo lunes aunque no vamos a incorporar alguna que otra. Estamos revisando el proceso de los 200 de las motos, los cuales definitivamente tienen su espacio y no pueden ser sacados de ahí. Está el procedimiento bastante bien en dos facultades, hay una tercera porque estamos revisando qué está pasando. Seguimos con el proceso de solicitud de carné en términos de entradas restringidas. Las entradas en estas zonas están restringidas, o sea no existen cinco entradas por facultad, existen solamente dos por facultad y ese proceso se está llevando a cabo en la actualidad. Y hemos incrementado el número de motorizados internos por parte de la Universidad de Carabobo. El resto de los puntos de control, el que tiene la Guardia Nacional en este momento frente a lo que era la zona de los kioscos, el que está de la policía de Carabobo, que está a la entrada del estacionamiento común de educación, ciencias económicas, sociales y derechos, y el que está en un punto de tránsito entre la remolacha y el platillo, se mantienen. El profesor Eduardo Rondón, director de mantenimiento, ambiente e infraestructura de la OCE, informó que el próximo lunes 6 de julio iniciarán la construcción de un terminal de autobuses en el estacionamiento conjunto de fases, fase y derecho. El día lunes vamos a iniciar la construcción del andén para iniciar los trabajos en el nuevo terminal que se va a hacer en el comedor común de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Facultad de Educación y Facultad de Ciencias Jurídicas. Vamos a iniciar los trabajos con la construcción de los andenes de carga y descarga y en una segunda fase ya las autoridades están haciendo las gestiones con los organismos del Ministerio de Educación para hacer la cubierta de techo. Paralelamente a esto también se van a hacer unos trabajos de adecuación por solicitudes de los servicios de Transcarabobos, donde las unidades de Transcarabobos van a descargar en la redoma que está en las ayacencias Aula Magna y la Laguna de Fases. Tenemos que hacer unos dispositivos para que esa redoma se convierta en un andén de descarga y ellos ahí puedan cargar a todos los estudiantes que van hacia todo el campus de la universidad. Por su parte el profesor Ronaldo Sifontes, director de transporte de esta casa de estudios, señaló que durante los trabajos de adecuación del nuevo terminal seguirán haciendo la carga y descarga en el mismo estacionamiento. Solo que vamos a mover la carga a la calle paralela porque se van a comenzar los trabajos, como lo dijo el director de infraestructura hace poco, van a comenzar los trabajos y entonces vamos a mover a las rutas que se carguen en la calle paralela que está al lado. Y quiero decir también que los autobuses privados para entrar a cargar y a descargar, vienen identificados, van a estar identificados con un oficio mío, el número, el nombre del chofer y la placa del autobús para que puedan entrar. Ningún autobús que no tenga esa identificación no puede entrar al campus donde cargan y descargan. Desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.